Bien, comenzamos. Quiero completar una idea respecto al cuadro convulsivo. Dijimos la vez pasada que las convulsiones neonatales son principalmente debido a un problema hipóxico-isquémico. O sea, la asfixia y convulsión van bastante asociados porque la asfixia produce el síndrome hipóxico-isquémico y encevalopatía hipóxico-isquémica. El manejo, en cuanto al manejo, para completar la idea de los niños con convulsiones en la edad neonatal, ¿la medicina de elección cuál es? Es fenobarbital. Es para completar la idea. Y la dosis se da 20 miligramos por kilo, la dosis de carga. Luego se da una dosis de mantenimiento de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Pero la dosis de carga para el momento de la convulsión es 20 miligramos por kilo. Muy bien. La vez pasada terminamos la clase conversando acerca de lo que es hiperbilirubinemia y tericia neonatal. Dentro de lo que es hiperbilirubinemia, una de las causas más importantes o que deben ser consideradas y descartadas por la trascendencia que tiene en la evolución clínica del niño y las secuelas potenciales que podría provocar un incremento de bilirubina que no es manejado, es el diagnóstico de incompatibilidad sanguínea en el recién nacido. El concepto de incompatibilidad sanguínea corresponde a un tipo de anemia y de ictericia que es el síndrome hemolítico. O sea, puede haber un problema de incompatibilidad sanguínea que se acompañe de ictericia por una enfermedad hemolítica. Pero también puede haber hemólisis, lo dijimos, cuando hay alteraciones en la morfología del glóbulo rojo y esferocitosis es la más frecuente, o cuando hay alguna anomalía enzimática del glóbulo rojo y puede ser, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, la deficiencia, una causa de ello. De lo que vamos a hablar aquí es de hemólisis, pero debida a un problema de anticuerpos. Pero anticuerpos que son transmitidos o pasados de la madre al niño. Porque también puede haber anticuerpos, algunos anticuerpos como en los cuadros infecciosos o anticuerpos que puedan destruir también la membrana del glóbulo rojo, pero son de otra índole. En este caso estamos hablando de incompatibilidad sanguínea e ictericia hemolítica o enfermedad hemolítica por isoinmunización. En el cuadro habíamos visto que era necesario pedir bilirubinas, grupo sanguíneo del bebé y la madre para considerar la posibilidad diagnóstica de incompatibilidad sanguínea. Además, podríamos pedir reticulocitos para demostrar que hay un cuadro hemolítico. El COMS directo para demostrar la presencia de anticuerpos que estén causando el hemólisis y el frotis de sangre periférica más que nada para ver la morfología del glóbulo rojo que pueda inducirnos a pensar en una enfermedad diferente a un problema de isoinización y más bien pensar en problemas de ferocitosis u otras anomalías en la morfología. Pero como vamos a enfocar el tema hoy día en la enfermedad hemolítica me tengo que referir entonces a esta parte del cuadro que es la isoinmunización donde el fondo es que la madre tiene grupo sanguíneo O y el niño tiene OA, OB o AB o la madre es SRH negativo y el bebé es SRH positivo bajo determinadas condiciones que vamos a explicar. A esto se llama isoinmunización. Puede haber otras causas, por ejemplo, incontrolidad sanguínea por subgrupos. En este caso, el CUMS directo es positivo. Ahora, no siempre el CUMS directo es positivo. Puede haber una enfermedad hemolítica con el CUMS directo negativo por un tema de técnica, de momento en que se hace la toma de muestras, etc. Pero para cuestiones académicas, se debe sobreentender de que en la enfermedad hemolítica por isoinmunización el CUMS debe ser positivo. Muy bien, esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, en la enfermedad hemolítica recién nacido puede haber una enfermedad hemolítica por isoinmunización RH. Cuando digo isoinmunización, al decir inmunización me refiero a anticuerpos. Entonces, ¿qué explica la enfermedad hemolítica por isoinmunización RH? Que los eritocitos fetales pasan a la madre, generan una respuesta de anticuerpos en la madre porque estos glóbulos rojos tienen antígenos heredados del padre, que no los tiene la madre. Entonces, genera una respuesta antigénica. Son glóbulos rojos extraños a la madre que generan respuesta de anticuerpos en la madre. Entonces, estos anticuerpos que se forman en la madre se tienen que formar a partir de una sensibilización, ¿no es cierto?, previa. O sea, tiene que haber contacto con la sangre extraña, el RH positivo, y esto genera una respuesta de anticuerpos. Y estos anticuerpos que pasan de la madre al bebé son anticuerpos del tipo IgG. Esa es una cosa importante. Cuando hablamos de esta enfermedad hemolítica por RH, incompatibilidad de RH, tenemos que en el antígeno RH hay antígenos predominantemente D, que es el predominante, el 90%, pero hay otros que son el C y el E. Bien, otra causa de enfermedad hemolítica es la incompatibilidad OVA, que lo vamos a ver también más adelante, y otra causa es la incompatibilidad de grupos sanguíneos menores o subgrupos como KEL, DAF y KIT, etc. Bien, hablando de la incompatibilidad de RH nuevamente, hemos dicho que los antígenos RH son del tipo D, C o E. El más frecuente, el 90% es el D. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Si el antígeno D identifica el RH, que es un factor, y eso quiero resaltarlo, si el antígeno D identifica el RH, que es un factor, entonces la ausencia del antígeno D significa que ese glóbulo rojo es RH negativo. Ahora, hay una excepción. Ustedes habrán visto que cuando en un niño recién nacido, cuya madre es RH negativa, y por esa razón pido el factor RH en el bebito, este factor RH, si sale negativo, yo debo insistir en solicitar la variante DU, porque si la variante DU sale positiva, significa que con una prueba adicional, hay una variante en los grupos sanguíneos, en los factores RH, perdón, factor RH, hay una variante que no se detecta por las pruebas convencionales. Entonces, con esa prueba adicional, se detecta si es negativo o positivo. En otras palabras, si un bebé RH negativo, es DU negativo, es negativo. Pero si es RH negativo, variante DU positivo, se comporta como un factor positivo, como un glóbulo rojo positivo. Por lo tanto, puede haber la enfermedad hemolítica, bajo las condiciones que vamos a mencionar más adelante. Puede haber variante RH negativo, pero variante DU positivo, se comporta como que si fuera un RH positivo. Es un RH positivo, detectado de otra manera, con otra prueba adicional de laboratorio. Entonces, una condición para que haya incompatibilidad de RH, es que el feto sea RH positivo, o vale decir antígeno D positivo, que es el más frecuente. ¿Cómo se hace la prevención? A ver, no hablemos de la enfermedad, hablemos de cómo prevenirla. Se puede prevenir, teniendo en cuenta estos elementos. A ver, si la madre se sensibilizó, tiene anticuerpos anti-RH, y tiene un bebé RH positivo, en una madre sensibilizada, el niño puede desarrollar la enfermedad, antes de nacer y después de nacer. ¿No es cierto? Entonces, la premisa es, la madre tiene que estar sensibilizada para que se desarrolle la enfermedad. ¿Cuándo se sensibiliza la madre? Por ejemplo, en un hospital, cuando llega una madre RH negativa, uno le pregunta al interno, dime si este niño puede hacer un problema. El niño que tiene la madre, puede tener un problema. Y a veces responden, que no, porque es el primer bebé. Que solo el dato sea, que es el primer bebé, no exime, no se exime la madre, de tener una posibilidad de estar sensibilizada. Entonces, ¿qué otras situaciones pueden sensibilizar a la madre? Por ejemplo, que le hagan un procedimiento invasivo, como una punción, que pueda generar sangrado, que haga contacto, sangre fetal con sangre materna, en pleno embarazo, una amniocentesis, por ejemplo. O un aborto, un aborto que no se consolidó. O que la madre ha recibido sangre RH negativa en algún momento, perdón, RH positivo en una transfusión en algún momento de su vida, ella está sensibilizada. Entonces, el solo dato de que el niño es el primero, no significa que no va a ser la enfermedad. Porque si la madre está sensibilizada por la amniocentesis, por el aborto, por la transfusión de sangre previa, y por ahí debe haber alguna otra situación, como es la teoría de la abuela, que lo voy a explicar más adelante, entonces puede ser que la madre tenga un niño, el primero, con enfermedad hemolítica por RH, por la sensibilización previa. Pero lo más frecuente, obviamente, es que haya un antecedente de hijo anterior, que sería la pregunta inmediata, un hijo anterior en esa madre que haya sido RH positivo. Si el hijo anterior fue RH positivo, la madre puede estar sensibilizada y el segundo puede desarrollar la enfermedad. Pero miren, entonces hay una forma de prevenir. A toda mamá que tiene un bebé RH positivo, digamos, es el primero, y bueno, sabemos que no va a tener el problema porque no hay esos otros antecedentes, a la madre se le recomienda que se aplique una, le dicen vacuna, pero es una medicina que son anticuerpos contra el RH. El rogan o resumán son los nombres comerciales. ¿Qué cosa es el rogan o resumán? Es anti-D. ¿Qué significa? Que si a la madre le aplican esa inyección, esos anticuerpos, anti-D, atacan los residuos, los fragmentos, los antígenos, que pueden haber estado entrando a la madre por el contacto con el hijo de RH positivo. Y ese periodo de tres días es importante porque ese anticuerpo podría evitar y limitar que ese contacto favorezca el desarrollo de anticuerpos que queden a futuro y puedan lesionar a los siguientes bebés. Entonces, el plazo de aplicación son los tres días posteriores al nacimiento. Pero miren, en un seguimiento de una madre que es RH negativo, se le deben hacer pruebas de CUMS indirecto, ya lo saben, indirecto, en ese seguimiento, más o menos a las 28 semanas. Y si las pruebas de CUMS son negativas, lo cual reflejaría que no tiene anticuerpos contra el RH, está indicado aplicarle el rogan o resumán a esa madre. Es decir, la indicación del rogan y resumán es a madre no sensibilizada porque si ya está sensibilizada, ¿qué va a ser un anticuerpo? ¿No? Antide, si ya los antígenos no existen, al contrario, ya se han formado anticuerpos contra ese antígeno. La intención del antide o rogan o resumán es envolver los antígenos RH evitando el contacto para que no se desarrolle inmunidad. Pero si ya se desarrolló, es decir, la madre está sensibilizada no tiene sentido esta aplicación, no va a solucionar el problema. Esto es importante porque también hubo alguna pregunta que se refería a quién se le aplica esto y la respuesta justamente una de ellas decía a madre sensibilizada. La respuesta es que no, es a madre no sensibilizada. Y se aplica, como ven ustedes, a las 28 semanas o hasta las 72 horas después del parto. Lo que más frecuente vemos en los hospitales es que la madre se aplica esto a las 72 horas después del parto. Casi nunca veo que se han aplicado a las 28. y es más, rogándole que se le aplique, rogándole, rogándole que se le aplique. A los neonatólogos nos preocupa creo que más que a los ginecólogos y hacemos con tanta insistencia el ruego para que se aplique porque sabemos que el siguiente niño si tiene el problema de enfermedad hemolítica y hace carníteros es un cuadro bien aparatoso y muy triste de ver y sabiendo que puede haber sido prevenido. Entonces, dentro de la patógena dijimos que la transfusión de sangre incompatible a una madre rechina la sensibiliza. La transfusión fetomaterna también puede ser una de las causas de sensibilización. Amniocentesis, aborto y la teoría de la abuela. El sustrato aquí ya dije de fondo es que los anticuerpos pasan de la madre al bebé y son del tipo IgG porque si son IgG atraviesan la placenta. Muy bien. Teoría de la abuela. Así rápido nomás. Aquí de los tres niños el mayor, el mayor le ven ustedes la carita especial. Este es un niño que tuvo carnícteros y tiene secuelas. Entonces, ¿por qué este niño siendo RH positivo de una madre de RH negativa? Porque siendo el primero hizo la enfermedad hemolítica y el carnícteros cuando la madre se supone que no había tenido un contacto previo con el antígeno RH porque no hubo amniocentesis, no hubo transfusión previa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero sucedió. ¿Cuál sería la explicación? La explicación es la teoría de la abuela. Si esta madre es RH negativa y la madre de ella, la abuela, es RH positivo, cuando ella nació de la abuela pudo haber habido contacto de sangre de la abuela con la mamá que recién nacía, la futura mamá y ella se sensibilizó desde el nacimiento. Entonces, tenía una sensibilización ahí latente que al tener contacto con un antígeno RH del hijo, el primer hijo, bueno, hace el niño la enfermedad hemolítica. ¿Se entiende, no? La teoría de la abuela. Acá tenemos la explicación nuevamente para que lo recuerden que el CUMS indirecto es en la madre, el CUMS directo es en el recién nacido. La prueba de CUMS corresponde a el suero de CUMS es un anticuerpo. ¿Contra qué? Contra anticuerpos. Si este suero de CUMS ataca el anticuerpo que ya está en la membrana del glóbulo rojo no fetal de recién nacido, entonces la prueba se aglutina y es un resultado positivo. Es CUMS directo. No hay artificio alguno. En cambio, en la madre, el suero de CUMS que es un anticuerpo contra el anticuerpo que está en el suero materno, bueno, lo detecta, pero no se ve la reacción porque solamente está detectando el anticuerpo. Entonces, si yo le meto un glóbulo rojo carnero para que ese anticuerpo haga contacto con este glóbulo rojo, hago la aglutinación artificialmente y eso se manifiesta con una prueba positiva. Pero positiva, ¿cómo? Indirectamente porque he hecho un artificio. Por eso que en la madre, para detectar anticuerpos en el suero es CUMS indirecto. Y en el niño, para detectar anticuerpos adosados al glóbulo rojo es la prueba de CUMS directo. La enfermedad hemolítica severa generalmente está asociada a la enfermedad hemolítica por incompatible RH. No digo que no haya enfermedad hemolítica por OVA severa, la hay también, pero generalmente la más severa es la RH. Tiene su explicación a nivel molecular. Bueno, la clínica de enfermedad hemolítica puede ser tan extrema que llega de la ictericia al carnícterus y además puede haber en el momento fetal anemia tan severa por la hemólisis que llega al niño a hidrofetal. O sea, un niño intrauterinamente está con una anemia severa y eso le provoca hidrox. Insuficiencia cardíaca fetal. ¿no? Además puede haber hepatosplenomegalia y hemorragias como un cuadro de CID. Entonces, la enfermedad hemolítica es una enfermedad muy seria y el carnícterus con enfermedad hemolítica generalmente asociada a incompatibilidad RH. Generalmente, digo, asociada a la enfermedad RH. Esta es una imagen del hidrofetal. Un niño edematoso, pálido, exangüe, ¿no? Y muerto. Entonces, miren, hay un detalle importante que les quiero mencionar. Ahora voy a mencionar no a la incompatibilidad RH sino la OVA. Muchas preguntas vienen de este problema. Cuando la incompatibilidad OVA está presente es porque la madre es grupo O. Y el bebé es A, B o AB. Entonces, ¿cuál es la explicación que nos permite entender esta enfermedad hemolítica? La explicación es la siguiente. La madre O, ustedes, la mayoría que son O, presentes en esta sala, tienen naturalmente desde que nacen anticuerpos anti-A y anti-B, ¿no es cierto? Entonces, una madre O tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Si tiene un niño, si tiene un niño que es B, tiene ya anticuerpos anti-B, puede esos anticuerpos pasar la placenta y atacar al bebé. Ahora, entiendan entonces que ese anticuerpo es del tipo IgG. Los anticuerpos anti-A y anti-B que tienen ustedes, grupo O, son anti-A y anti-B del tipo IgG. Y en las mujeres, cuando tengan el embarazo, pueden pasar la placenta. Por esa razón, eso explica que se pueda presentar el problema desde el primer bebé. Porque no hay necesidad de sensibilización previa para tener esos anticuerpos. Toda persona o desde que nace, desde antes de nacer, ya tiene anticuerpos anti-A y anti-B que le es natural por ser grupo O. Muy bien. Entonces, no requiere sensibilización previa. Los grupos son antígenos que corresponden al complejo de isocombratelia mayor y está en todas las células. Miren lo que les digo. Esto se resume en la siguiente idea. Todos los que son grupo sanguíneo B o son grupo sanguíneo A y están presentes en esa sala, no solamente tienen el grupo sanguíneo, ese antígeno, en su membrana de glóbulo rojo, sino también la tienen, esos antígenos, los tienen en cualquier célula de su cuerpo. Razón por la cual, cuando se hace un trasplante, el riñón trasplantado tiene que tener el mismo grupo sanguíneo que el receptor, que el trasplantado. ¿Correcto? Entonces, el grupo sanguíneo se llama así porque alguien dijo, voy a ponerle ese nombre, pero realmente debería llamarse grupo tisular porque identifica cualquier célula en nuestro cuerpo. Y esa es la razón por la cual se le llama grupo. El grupo está asociado al complejo de histocombatelia mayor, HMC. Y el HMC está presente en todas las células. En cambio, el RH es un factor. No es capricho decir que es factor y el otro es el grupo. El RH es un factor, el factor resus. Y ese antígeno RH solo está presente en la membrana del glóbulo rojo. No existe en las otras membranas. Solo en el glóbulo rojo. Razón por la cual, ahí viene la explicación de la severidad. Desde el punto de vista molecular, si los antígenos B y A están dispersos en todas las células, la carga anticuerpos, IgG que pasan de la madre al bebé, en el camino pueden quedar retenidos en esa tremenda malla tisular que retiene esos anticuerpos. Entonces, no causa hemólisis tan intensa porque los anticuerpos que llegan a la sangre pueden ser menos de los que ingresaron. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? ¿Lo entienden? Bien. En cambio, si es incómodo de RH, los anticuerpos anti-RH e IgG que llegan a la sangre, llegan plenamente al 100% a la sangre porque en el camino no se quedan. No hay antígenos de RH en el camino, solo en los glóbulos rojos. Así que si llegan a contactar con esos glóbulos rojos, la hemólisis es masiva e intensa, razón por la cual generalmente la incompatibilidad RH es muy severa, generalmente. Ahora, yo he visto incompatibilidad OBA, diagnóstico, incompatibilidad OBA, sé que la madre es O, sé que su bebé es B y no hace ictericia. Y he visto niños que sí la hacen severamente. ¿De qué depende? De cuánto anticuerpo llegó al glóbulo rojo y hizo contacto con estos. Y eso es variable. Hay un espectro de posibilidades de presentarse o no a la enfermedad cuando es OBA. Cuando es RH, generalmente si se presenta el cuadro es moderado a severo el cuadro. Muy bien, está explicado esto aquí. Pero hay otro detalle. Por ejemplo, ¿quiénes son, levanten la mano por favor, los que son grupo B o grupo A? Ambos, ya. Estas personas que son B o A tienen anticuerpos, los que son B, yo soy B, yo tengo anti-A. naturalmente desde antes de nacer. A, tiene anti-B. Pero vamos a suponer que una mujer, una de ustedes es grupo A. Tiene un embarazo, el primero o el segundo, no importa, y tiene un bebé que es B. Por teoría sabemos que la madre A tiene anti-B. La pregunta es, ¿allí existe incompatibilidad? Madre A, B, B, B. La respuesta es, no existe incompatibilidad. Tendrán grupos diferentes, pero no existe incompatibilidad. ¿Qué significa esto? No existe el mínimo riesgo de que esos anticuerpos anti-B de la madre A pasen a la placenta y pasen hacia el bebé y hagan hemólisis. ¿Por qué? Porque el tipo de anticuerpo anti-B que tiene una madre A es del tipo IgM. Y las personas que son B, como yo, tenemos anti-A que son del tipo IgM. O sea, en las mujeres A o B que tienen anti-B o anti-A no pasa ese anticuerpo natural que tiene, no pasa la placenta por ser del tipo IgM. Razón por la cual no podríamos hablar de incompatibilidad BA o AB. No existe la posibilidad de que desarrolle el niño una enfermedad por esa razón. ¿De acuerdo? Bien. En cambio, en la incompatibilidad OBA, como hemos dicho, se puede presentar desde el primer embarazo. Tiene severidad variable por lo que ya expliqué y es menos severa que la incompatibilidad RH. Miren una cosa curiosa. Si el bebito es RH positivo y la madre es O negativo y al ser O y su bebé es B, B negativo, hay una doble incompatibilidad, ¿no? Ustedes dicen que piña es incompatibilidad RH y además es incompatibilidad OB. La verdad es que esa situación protege al niño. Clínicamente, un niño que tiene doble incompatibilidad no tiene gran riesgo de hacer una enfermedad hemolítica severa. Hay una razón molecular. Los anticuerpos que se producen por uno distraen la atención de los otros anticuerpos que se producen por el otro. Los antígenos están cubiertos. Como que hay una minimización del contacto entre los anticuerpos y el glóbulo rojo por esa doble incompatibilidad. Lo cierto es que nos interesa saber de que cuando hay doble incompatibilidad la respuesta es de que la enfermedad no es peor. Es más, ni siquiera se presenta y si se presenta es muy leve. ¿Correcto? Ya hemos visto lo del tratamiento. El tratamiento es farmacológico con feno orbital que estimula el P450 microsomal y favorece la glucorono conjugación de la bilirrubina y su eliminación. Eso es farmacológicamente. La fototerapia ya hemos visto la vez anterior también y la exanguino transfusión y yo quisiera mencionar algo acerca de la exanguino transfusión. ¿Qué es lo que hace la exanguino transfusión? Al sacar sangre del bebé y colocar sangre fresca esa sangre que estoy retirando del bebé retira los glóbulos rojos sensibilizados que van a hemolizarse y al hemolizarse van a provocar una enfermedad inflamatoria una respuesta inflamatoria que inclusive abre las membranas la membrana hematoencefálica y provoca después el ingreso de bilirrubina por esa membrana abierta. Entonces ese problema inflamatorio por los glóbulos rojos sensibilizados que se hemolizan se limita si es que estoy retirando sangre para luego colocar una sangre de reemplazo. También el exanguino corrige la anemia porque al haber hemólisis el niño se anemiza pero al dar glóbulos rojos frescos se protege de la anemia. Se retira la circulación no solamente de los glóbulos sensibilizados sino todos los restos del hemólisis de los glóbulos rojos como que también los anticuerpos circulantes y también se retira la bilirrubina que se está produciendo incrementando como consecuencia de ese ciclo que sigue la hemoglobina biliverdina bilirrubina etcétera al haberse liberado. Y también la exanguino transfusión la sangre fresca total total aporta albúmina no saturada que facilita el transporte de bilirrubina y limita el daño que puede haber al pasar esta al encéfalo. Es importante saber cómo se hace el recambio qué criterios tenemos para ello. Bueno cuando se hace recambio sanguíneo en enfermedad hemolítica se hace a doble volumen para recordar el volumen o la bulimia de un recién nacido es 80 por kilo entonces si un niño pesa 80 perdón tiene 3 kilos por 80 serían 240 mililitros de sangre circulante entonces como es a doble volumen serían los 240 por 2 entonces son casi 500 mililitros una unidad de sangre sirve para hacer un sanguíneo de un niño promedio de peso promedio entonces esa es la forma como se calcula 80 por kilo sería la bulimia por 2 sería a doble volumen ¿ya? Ahora aquí viene el cómo preparo la sangre sangre total pero ya no se trata de que yo utilice una sangre total extraída de un paciente no ustedes saben que ahora los bancos tienen sofisticaciones y lo que hacen es separar glóbulos rojos separar plasma y tienen los bancos plasma A positivo plasma A plasma B glóbulo rojo RH positivo así los tienen separados grupo A grupo B grupo AB entonces cuando uno le pide al banco una sangre total ellos la tienen que reconstituir entonces uno trata de pedir y mezclar y hacer una sangre total artificialmente teniendo los conceptos estos moleculares de qué es lo que hace daño al glóbulo rojo entonces la premisa es primero en incompatible A o B A la madre es O por lo tanto si tiene anticuerpos anti A y anti B porque su bebé es B o A respectivamente entonces lo que yo tengo que hacer es tener una sangre donde no haya tantos anticuerpos anti B si el bebé es B voy a poner el ejemplo del B yo soy B para que se acuerden y hagan el razonamiento cuando estén haciendo el hexano entonces ese bebé que tiene la madre O y la madre tiene anticuerpos anti B entonces si yo al niño que hace ictericia por esa razón le tengo que transfundir sangre hacer sanguíneo transfusión de hecho que yo no le puedo poner plasma que tenga anti B entonces si yo le tengo que poner plasma que no tenga anti B tengo que elegir qué plasma el plasma B el plasma B porque el B no tiene anti B y cuál es el plasma B justamente el tipo de sangre que tiene el bebé entonces con respecto al glóbulo rojo esa sangre total tiene glóbulo rojo entonces ¿qué glóbulo rojo debo elegir? un glóbulo rojo que no tenga el antígeno B porque hay anticuerpos que están causando ese problema entonces elijo un glóbulo rojo O el glóbulo rojo O no va a ser atacado por los anticuerpos que estén circulando entonces el glóbulo rojo es como el de la madre el resumen sería elegiría entonces glóbulos rojos como el de la madre y plasma como el del bebé y ahí tienen ustedes un resumen de ese cuadrito que lo van a estudiar pero el concepto que les estoy diciendo es clarísimo glóbulo rojo como el de la madre o sea glóbulo sangre glóbulo rojo tipo O porque la incomodidad es cuando la madre es O y qué tipo de plasma plasma como el del bebé si el bebé es B plasma B si el bebé es A plasma A porque no tiene el anticuerpo respectivo para ese tipo sanguíneo ese grupo sanguíneo ese es el resumen y si es RH la incomodidad tiene que ser sangre RH negativo porque el bebé es RH positivo tengo que elegir este RH negativo muy bien entonces ¿cuándo se hace sanguíneo transfusión? bueno hay una serie de valores que hemos visto anteriormente pero hay que tener en cuenta lo resalto esto es el criterio de la bilirubina en sangre cordón miren si yo tengo una madre RH negativo y sé que el bebé sé que está sensibilizada tiene CUNS positivo indirecto durante la evolución hay un antecedente de un hijo anterior que tuvo la enfermedad hemolítica y la madre no recibió pues la vacuna no quiso comprarla no pudo etcétera entonces esa madre está vigilada y tiene CUNS indirecto el niño cuando nace yo tengo que pedirle una sangre de cordón apenas nace yo tengo que saber que el niño tiene o no el problema entonces ¿qué le pido al niño? sangre en el sangre cordón le pido bilirubina y hemoglobina cuando la bilirubina sobrepasa los 4.5 miligramos por ciento y la hemoglobina está en menos de 11 hay una enfermedad hemolítica que el niño ya trae al nacer entonces me explico el niño al nacer no luce amarillo porque para que un niño recién nacido esté amarillo tiene que tener un valor de bilirubina más de 5 entonces con ese valor no está amarillo pero ya tiene la enfermedad hemolítica ¿ya? entonces pongan 4 miligramos y medio y 11 gramos de hemoglobina esos son los criterios de cordón para decir que el niño va a requerir una ex sanguínea transfusión porque ya está haciendo la enfermedad hemolítica si lo dejo y espero un día más el niño ya está hemolizado y ya hace la anemia hemolítica severa muy bien ahí terminamos con la parte de enfermedad hemolítica por RH y OVA siguiente tema este año me han pedido agregar algunos temas algunos tópicos porque dicen que esto ha venido en los exámenes previos y uno de esos es enterocolitis necrotizante NEC enterocolitis necrotizante este ya hemos dicho anteriormente la idea de NEC es igual a niño prematuro pero puede haber NEC en niños a término y dijimos que un NEC a término puede ser un niño con restricción de crecimiento indoterino en estos niños con restricción de crecimiento indoterino que pueden ser a término puede haber NEC pero un NEC más focalizado no tan disperso como ocurre el NEC en los niños prematuros entonces miren esta enfermedad es seria severa hay prematuritos que nacen bien y de pronto hacen un NEC y miren lo aparatoso y trágico que es este cuadro ah esa es una pregunta una madre acude con su hijo dos semanas al pediatra dos semanas irritable rechaza el alimento tiene diarrea mucosa sanguinolenta y tinte ectérico uno podría decir no ah tiene diarrea ah toma leche leche en biberón entonces puede tener una diarrea puede ser una diarrea lo que uno piensa una disentería pero miren a la exploración presenta distensión abdominal palpación dolorosa aspecto séptico en una reografía descubre una perforación intestinal ¿cuál será la causa más frecuente de este hallazgo teniendo en cuenta que el niño todavía pertenece al periodo neonatal falta aquí decir que es un niño prematuro aquí la respuesta es enterocolitis necrotizante apendicidad aguda es rarísima invaginación es otro tipo de cuadro estenosis pilórica es un cuadro que sucede también a las más o menos alrededor de las ¿de cuántos días? tercera semana ¿no? ¿no? bueno entonces vamos a ver vamos a hablar entonces de la enterocolitis necrotizante es una emergencia gastrointestinal frecuente en el recién nacido generalmente esta emergencia no sucede en la casa es una emergencia que sucede dentro del hospital en cuidados intensivos porque un prematuro está hospitalizado generalmente con esta con una situación crítica está hospitalizado ¿en qué consiste este problema? es una inflamación e injuria intestinal grave ¿no? puede ser se cree que es secundaria a isquemia intestinal hay madurez también de todo ese órgano intestinal y una sobreinfección pero fundamentalmente es un tema circulatorio algo promueve una falla en la circulación pero eso también está propiciado no desde la parte vascular sino desde el lumen intestinal ¿no? a pesar de tanta tecnología no cambia su incidencia ni su mortalidad generalmente estos niños terminan siendo niños quirúrgicos generalmente cuando llega a cirugía es grave la situación y puede haber alta mortalidad es común esta idea la tienen que recoger común en pretérminos miren mientras más pretérminos más severo más severa o más intensa la presentación un 4% en menos de 2000 gramos pero un 7% el doble en niños menores de 1500 gramos mortalidad asociada un tercio se muere cuando es quirúrgica además ¿no? y miren principalmente se presenta esta es otra idea prematuro y la otra idea es prematuro que se ha alimentado un prematuro que inicia alimentación puede terminar en un NEC pero sobre todo cuando esa alimentación no es leche humana acá hay una serie de ideas que permiten entender cómo sucede la injuria de la mucosa por ejemplo puede haber primero la prematurez que es importante isquemia bacterias traslocación bacteriana por ejemplo cambios en la permeabilidad de esa mucosa injuria propiamente dicha de la mucosa por diferentes razones traslocación bacteriana ya lo dijimos toxinas que se producen en el intestino y otro detalle importante es la alimentación la alimentación puede provocar injuria de la mucosa ¿por qué no la leche humana? porque la leche humana tiene algunos elementos protectores que evitan ese cuadro inflamatorio que propicia el desarrollo de la injuria entonces la alimentación puede ser generalmente leche de fórmula o cuando es leche humana pero hay una progresión demasiado violenta del volumen de leche que se le oferta al niño en ese estadio entonces hay un trasfondo ¿no? un trasfondo donde hay radicales liberados de oxígeno mediadores inflamatorios y muerte celular a nivel intestinal bueno aquí hay una esquemita interesante pero que describe diferentes factores que pueden alterar esta mucosa lo paso porque lo he resumido ya en la anterior lámina ¿en dónde sucede el problema? en el hílion terminal y afecta el colon proximal en la macroscopía podemos ver lesiones que llegan a tener áreas hemorrágicas isquémicas y necróticas focales o difusas en prematuro generalmente difusa y en la microscopía hay lesiones inflamatorias intensas desde edema hasta trombos a nivel de las arteriolas todo eso genera lesión 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 de la mucosa intestinal de la pared intestinal ¿qué factores de riesgo están asociados a enterocolitis necrotizante? ¿en quién debo pensar que puede hacer enterocolitis necrotizante? ya dije primero prematuro todo prematuro puede hacer enterocolitis necrotizante pero prematuro además que inicia alimentación ¿y qué alimentación? enteral o sea alimentación por vía oral enteral hay niños que tienen por su prematurez persistencia del conducto arterioso pero no simple sino sintomático ese que genera que genera secuestro de sangre es tan grande el ductus que en la circulación hay un gran volumen que pasa por el conducto y genera un secuestro vascular de volúmenes que altera la hemodinámica vascular entonces eso puede generar e influir en la isquemia a nivel intestinal y provocar un riesgo de enterocolitis necrotizante también por ejemplo exposición a corticoides o indometasina durante la primera semana de vida usamos indometasina en niños que tienen PCA ¿no es cierto? ¿recuerdan? para cerrar el ductus entonces esa indometasina tiene que ser monitorizado el tratamiento porque no es tan simple el usarlo es con una dosis determinada y con el riesgo de que puedan haber una serie de efectos colaterales entre ellos enterocolitis necrotizante bien y cualquier niño enfermo en general como asfixiado hipotenso con síndrome hiperviscosidad ¿recuerdan esto? si hay una mala perfusión a nivel intestinal puede provocar una falla en la mucosa o en la pared o en todo el intestino cuando se cateteriza la vena umbilical es un procedimiento común en neonatología cateterizar el ombligo pero ojo eso puede conllevar a un problema de nec y cuando se hace exsanguíneo transfusión obviamente se hace previo cateterismo umbilical el mismo hecho de hacer la transfusión sanguínea exsanguíneo transfusión implica retirar volumen colocar volumen retirar volumen colocar volumen y eso cambia las presiones y esas cambios en las presiones pueden determinar alteraciones en la perfusión a nivel intestinal y provocar el riesgo de nec miren cocaína que no digo que no es que el niño pide cocaína y da su sopladita no la madre cocaínómana puede llegarle cocaína al niño a través al niño al feto y como la cocaína tiene un efecto vasoconstrictor eso puede alterar también la perfusión a nivel intestinal y provocar un riesgo de nec bien el cuadro clínico cuando se presenta puede ir desde la intolerancia a la alimentación es un niño que tiene residuos gástricos y puede llegar hasta la perforación intestinal entonces puede haber distensión abdominal heces sanguinolentas como en el caso clínico que presenté y síntomas que van progresando tan rápidamente que el niño se vuelve tóxico grave delicado avanza el cuadro rápidamente puede haber sangre oculta en heces ¿no? o simplemente sangrado evidente como heces sanguinolentas miren el cuadro miren estas son radiografías donde se muestran aquí en esta flecha neumatosis intestinal ¿qué significa? en la pared intestinal se filtra aire y hay aire que se ubica entre la mucosa y la pared propiamente dicha y este aire esa neumatosis puede después diseminarse extenderse y provocar perforación el contenido ahí es de hidrógeno y neumoperitoneo cuando ya hay perforación neumoperitoneo se ve en la zona suprapática por ejemplo o en cualquier otra parte también pero en la zona suprapática es donde generalmente buscamos porque el aire tiende a irse hacia arriba es un cuadro bien severo y aquí está la anatomía patológica del grave daño que hay difuso en dijimos silenio terminal y colon proximal acá hay aire y aire infiltrado en diferentes órganos del abdomen y para terminar esto no tienen que aprenderlo porque esto corresponde a un neonatólogo ni siquiera un pediatra un neonatólogo especialista pero quiero que sepan que existe una clasificación de Bell donde hay diferentes grados uno dos y tres grados de NEC que va desde simplemente la distensión abdominal y residuos gástricos en un niño prematuro que es diagnóstico el 1A de sospecha hasta un cuadro clínico ya claro avanzado que llega a la perforación que llega a la perforación con aire a nivel del abdomen y que requiere cirugía muy probablemente eso es solamente para que sepan que hay tres grados en la clasificación que van desde sospecha hasta el cuadro clínico quirúrgico en cuanto al tratamiento médico aparte de todo el tema de estabilización que el líquidos que el cuidado de la vida enteral etcétera etcétera este lo que caracteriza el manejo del neck cuando es neck avanzado es la indicación quirúrgica pero este cuadro quirúrgico se presenta como necesidad cuando hay un cuadro clínico galopante con gran deterioro y donde se ven inclusive cambios a nivel intestinal basta con que haya perforación para pensar en que pueda ser quirúrgico pero muchas veces ese proceso inflamatorio se traduce en la pared abdominal en la pared abdominal externa en el abdomen vemos cambios en el color cambios en la consistencia de la pared hay empastamiento hay ennegrecimiento o rubicundes etcétera una serie de datos que nos permiten sentir la idea pensar la idea de que el niño está ya perforado mortalidad total con tratamiento quirúrgico 10% hasta la mitad de los niños este cuadro de NEC es una causa importante de síndrome intestino corto hay niños que viven con el intestino corto ¿por qué? porque han sido resecados porque tenían un intestino necrosado entonces la resección era inminente y necesaria y quedan con intestino corto es un cuadro bien triste porque el niño requiere un manejo especializado y nutrición parenteral a veces permanente casi de por vida y la estenosis intestinal que sería una inflamación residual con estenosis con cicatrización que provoca obstrucción intestinal también sería una secuela entonces prevención recuerden la mejor forma de prevenir en una unidad de cuidados intensivos que el niño prematuro tenga NEC es hacer lo posible lo imposible para que la madre deje leche para su bebé porque eso puede protegerle a pesar de ser alimentación enteral a pesar de ser alimentación enteral la leche humana puede proteger evitando el NEC y también que la alimentación enteral no sea agresiva no sea agresiva para poner una idea nomás no tienen que aprenderlo esto no va a venir en el examen pero cuando uno inicia nutrición en un niño tengo dos etapas nutrición enteral mínima y otra es nutrición enteral trófica la nutrición enteral mínima es no trófica es decir no lo alimento con la intención de que el niño crezca aumente peso lo alimento con poquísimos volúmen para que ese intestino se vaya acostumbrando al trabajo intestinal para que vaya induciendo desarrollo de enzimas y que puedan favorecer después la alimentación plena esa fase no esa fase trófica no nutritiva perdón no sé cómo lo dije la primera nutrición es nutrición enteral mínima o trófica o no nutritiva y la segunda fase es la nutrición nutritiva propiamente dicha en la primera fase la no trófica perdón la trófica o no nutritiva trófica o no nutritiva la intención es generar trofismo con pequeños volúmenes aparte de que la leche humana tiene anticuerpos protectores que evitan que las bacterias se instalen etcétera etcétera la leche humana es factor protector para evitar NEC y comenzamos con volúmenes pequeñísimos y cuando vamos incrementando el volumen lo hacemos bajo ciertos criterios para poner un ejemplo 10 a 25 mililitros por kilo de peso por día vamos a suponer si el niño pesa un kilo yo quiero darle los 25 que es bastante entonces 25 por kilo por día tengo que aumentarle 25 centímetros en el día no más si lo divido entre 8 tomas sería 25 entre 8 3 centímetros por día no más puede aumentar en cada toma dependiendo del peso en este caso con el ejemplo de un kilo bueno dos conceptos importantes alimentación con leche humana y alimentación enteral pero no agresiva no excesiva pasamos a otro tema que son el tema es el tema de las infecciones perinatales infecciones perinatales dentro de lo que es infección perinatal tenemos infección sepsis bacterianas y tenemos infecciones virales y también parasitarias bien comenzamos para que se tenga una idea del por qué los niños recién nacidos cuando desarrollan infección pueden desarrollar sepsis y no infección localizada como nosotros ¿no es cierto? eso nos da una idea de por qué el niño tiene susceptibilidad para desarrollar sepsis o sea un problema inflamatorio sistémico y no localizado no decimos que el recién nacido tiene infección urinaria decimos sepsis de repente con un foco urinario porque disemina fácilmente de la enfermedad ese es un concepto importante en neonatología razón por la cual el manejo de una infección neonatal generalmente es con doble antibiótico amplia cobertura que abarque gran positivos y gran negativos miren ustedes rápidamente vemos aquí fecha nacimiento antes de nacer después de nacer miren ustedes los anticuerpos IgG que la madre hereda a su bebé le duran al bebé unos meses dos a cuatro meses pronto nace pronto decaen los anticuerpos que la madre le heredó a su bebé el niño tiene protección heredado por la madre IgG tiene protección pero decaen pronto miren dos a cuatro meses ya decayeron totalmente pero el niño apenas nace produce su propio IgG entonces acá hay un punto de cruce a más o menos de dos o tres meses en que tiene un punto cruce donde es el máximo en el momento en el cual está aumentando su IgG propio y está decayendo el IgG materno que es su herencia por lo tanto tiene un componente propio y un componente materno como IgG pero miren ustedes miren ustedes al final al final la cantidad IgG total que tiene un niño al año de edad no llega a ser el 100% de lo que tiene el adulto esto explica por qué no solamente el neonato sino todo el niño el niño durante todo su primer año de vida tiene susceptibilidad a enfermarse razón por la cual hay que ponerle vacunas 60% del IgG que es tan importante como protectora recién en el año tenemos el 60% significa que al nacer no se tiene tanto como el 60% siquiera la IgM 75% del valor del adulto la IgA 20% no más del valor del adulto y recuerdan ustedes que la IgA ¿qué cosa es? sobre todo la IgA secretoria nos protege las mucosas ¿qué son las mucosas? los lugares por donde ingresan justamente los virus y las bacterias entonces miren la deficiencia que tenemos de IgA al nacer conclusión tenemos susceptibilidad inmunológica o moral para desarrollar infecciones porque los humores los anticuerpos que tenemos no están al 100% como en la vida adulta tenemos una exposición fácil a gérmenes y por lo tanto a desarrollar infección sobre la IgA hay la 1 y la 2 la 1 es un monómero la 2 es un dímero la llamada secretoria ¿cuál es? la IgA 2 ¿por qué secretoria? tiene un componente J que le permite anclar en la mucosa entonces la IgA 2 es un dímero y tiene un componente J pieza J que es secretorio entonces se encuentra en las secreciones mas no está presente al nacer o sea esta IgA 2 que es tan importante para la protección de mucosas no la tenemos al nacer no la tenemos al nacer la sérica sí la tenemos pero no la secretoria entonces para llegar al suero tiene que atravesar primero las mucosas del germen y esa no tenemos ¿dónde está esa IgA? porque si fuera así todos los niños se enfermarían pero hay algo que nos permite una protección lo veremos eso más adelante sepsis neonatal el diagnóstico de sepsis más frecuente en neonatología es sepsis probable razones madre en etapa de gestación que recibe antibiótico terapia por doquier porque por cualquier cosa se le da antibiótico cuando el niño nace y yo lo cultivo desarrollando una enfermedad infecciosa sale negativo entonces mi diagnóstico es clínico sepsis probable ¿por qué? porque no tengo el cultivo positivo en otras palabras para definir sepsis definitiva tiene que haber un cultivo positivo que es el gol estándar para definirla como tal pero generalmente en recién nacidos no es fácil cultivar el germen porque la madre pudo haber recibido antibiótico terapia otra razón puede ser que inicié terapia en el niño porque tenía alta sospecha y no tenía la forma de cultivarlo tan pronto y no puedo esperar a mañana tengo que hacerlo hoy etcétera así que el diagnóstico más probable es sepsis probable sepsis precoz y tardía es una subdivisión que tiene razón de ser porque los agentes etiológicos en cada entidad son diferentes por ejemplo la sepsis precoz se presenta antes de las 72 horas o 3 días y la tardía después de los 3 días de nacido ¿qué diferencias hay entre la precoz y la tardía? en primer lugar la precoz es más severa y fulminante la tardía es moderada y progresiva un ejemplo de tardía sería la sepsis intrahospitalaria todo el mundo le tiene miedo a la sepsis intrahospitalaria uno dice gérmenes resistentes pero miren esta es menos mortal que la fulminante en recién nacidos ¿por qué la sepsis intrahospitalaria es menos mortal? porque se presenta lenta y paulatinamente y el técnico de enfermería o la técnica de enfermería te dice doctor este bebito no estaba así ayer hoy ya estaba un poquito más apagadito y pum se enciende el foco de sospecha porque tú le crees allá porque conoces al bebé lo atiende todo el día entonces se instala tan lenta y progresivamente que te da tiempo de cultivarlo hacer el análisis y definir que tiene una infección pero en la fulminante no el niño nace en 1, 2, 3 días ya tiene un cuadro clínico séptico agudo y severo que lo mata si es que no he pensado en esa posibilidad por los antecedentes perinatales bien ¿qué gérmenes hay en la sepsis precoz? los del canal del parto es decir una sepsis relacionada a la vía por donde nació el bebé y el canal del parto tenemos E. coli y estetococo en grupo B en primer lugar acuérdense de esos dos podría ser también listeria que no sé por qué no está aquí listeria o está más abajo no sé listeria en cambio en la de sepsis de inicio tardío son gérmenes intrahospitalarios estafilococo aureus algunos resistentes o no monilia cándida hongos también no solamente bacterias sino hongos también pseudomona enterobacter o sea son gérmenes también de potencia pero que nos da tiempo de tratarlos sobre todo cuando tú sabes que ese gérmen tiene sensibilidad porque conoces tu flora entonces aquí hay unos mensajes clave la cesis precoz tres días o antes en países en desarrollo es más frecuente los gran negativos que el estetococo el grupo B el estetococo el grupo B es gran positivo ¿por qué los gran negativos? ¿y qué gérmen gran negativo? E. coli ¿y E. coli está relacionada con qué? canal del parto pero también con otra infección que es muy probable en una mujer que no se someta a control prenatal como en los países que no tienen desarrollo o cuando tienen acceso a los establecimientos infección urinaria ¿no es cierto? en la mujer gestante o no gestante la infección urinaria es una infección frecuente y el gérmen más frecuente ahí es el E. coli entonces hay mujeres que no hacen control prenatal o simplemente tienen bacteriura sintomática entonces E. coli en países en desarrollo no control prenatal alta incidencia de sepsis por gran negativos E. coli en cambio en países desarrollados es el tococo del grupo B lo más frecuente más que gran negativos porque en países desarrollados existe acceso a la salud ¿no? no hay una amidori de Javish entonces hay controles prenatales y eso permite evitar la bacteria sintomática o el tratamiento oportuno de la infección sepsis nosocomial ¿no? es otra denominación con gérmenes intrahospitalarios que incluye cándida factores de riesgo de infección bacteriana neonatal adquirida perinatalmente a ver factores maternos y factores neonatales paso a describir cada una y señalo alguna razón de ser de por qué se señala como un factor de riesgo por ejemplo ruptura a ver ruptura prolongada de membranas consideramos cuando es más de 18 horas cuando ya se prolonga la ruptura sospechamos sospechamos de que hay un acceso posible potencial de gérmenes hacia el bebé que puedan generar infección hay otro concepto que es la ruptura precoz de membrana ¿no? eso sucede cuando ni siquiera hay trabajo de parto y ya se rompió la membrana eso también significa un riesgo este es cuando hay trabajo de parto y se prolonga la ruptura no nace el bebé todavía y ya está la membrana rota durante más de 18 horas esto la ruptura precoz o prematura de membrana es cuando sucede antes de las 37 semanas o antes de que haya un momento de trabajo de parto cuando la fiebre materna es más de 40 grados o sea no es la fiebre de la mamá parturienta que está exacerbada por el trabajo de parto y tiene temperatura elevada por el ejercicio no es madre con 40 grados y que tiene una infección ahí y esta temperatura de 40 grados genera liberación de interleuquinas citoquinas y eso hace daño al bebé cuando la madre cuando nace un bebé de madre infectada que tiene fiebre más de 40 esas interleuquinas que pasan al bebé pueden generarle eucomalacia daño encefálico infección intramiótica se entiende riesgo materno de infección intrafetal colonización materna por GBS bacteriuria por GBS ¿qué es GBS? estreptococo del grupo B gran positivo en países desarrollados sobre todo pero hemos visto yo he visto aquí infecciones por estreptococo el grupo B y lo resumo y especialmente la Galacti especialmente la Galacti a ver una descripción rápida una madre añosa controlada pero controlada bajo los parámetros que tenemos nosotros en un hospital nace su bebé todo iba bien y nace su bebé pero nace y hay un líquido verde y el bebé nace y responde está en contacto y de pronto comienza a tener dificultad respiratoria y cada vez más severa y esa severidad progresa tanto que se le hospitaliza entonces el niño hace una le hacemos una reografía y tiene un infiltrado algodonoso extenso en ambos campos pulmonares entonces el primer diagnóstico que surge es síndrome de aspiración meconeal porque era líquido verde y el niño progresa con dificultad respiratoria y tiene infiltrado algodonoso pero llamar atención se le hace un cultivo el niño fallece porque es una sexis fulminante la que hizo y cuando se hace la discusión clínica todo el mundo opina que es aspiración meconeal y uno dice no puede ser una aspiración meconeal dentro de un hospital estando todos los que debieron estar y teniendo los recursos no el cultivo cuando rescatamos el cultivo 10 días después había crecido streptococo agalacti streptococo el grupo B bien ese conversatorio quedó así definido esa muerte fue por sepsis fulminante por streptococo el grupo B que es el streptococo agalacti el más frecuente correcto la pregunta es qué recomendaciones hacemos a esa mamá que ya perdió un bebé era añosa luchó por su bebé y murió porque hubo esa circunstancia era portadora del streptococo el grupo B y en el control prenatal nosotros no hacemos cultivo ni seguimiento de ese tipo de problemas pero si la madre tiene el antecedente cuál era la recomendación que había que darle a esa madre para el siguiente embarazo señora si usted se va a atender o va a tener un siguiente embarazo atiéndase en este mismo hospital porque aquí tiene su historia o usted llévese su epicrisis usted tiene que decir aquí en la tienda de que mi hijo murió por una neumonía una sepsis fulminante y que me dijeron que era esta bacteria porque eso qué significa que esa madre tiene que hacerse en el seguimiento cultivos y detectar si los tiene o no el germen si es portador o no e inclusive tener antibiótico terapia profiláctica y cuando inicie el trabajo de parto hacer antibiótico terapia con ampicidina tan pronto como sea posible para evitar contaminación del niño cuando nazca entonces eso significa el estretococco del grupo B y miren ustedes puede haber colonización materna bacteriuria por GBS o puede haber la historia de un lactante previo con enfermedad invasora por GBS entonces si yo tengo una historia clínica que su niño murió en la vez anterior el primero murió inexplicablemente pero murió los primeros días primer día segundo o tercer día con un cuadro de infección yo debo pensar en esa enfermedad por más que esté en un país en vías de desarrollo en vías de desarrollo y hemos tenido varios casos en el Perú en mi hospital bueno la ITU es frecuente antecedente en países como el nuestro factores neonatales la prematurez se entiende porque se hospitaliza exposición a gérmenes intrahospitalarios etcétera inclusive nació prematuro por alguna razón por alguna razón rompió membranas una infección urinaria esa inflamación con la amnionitis provoca ruptura de membrana antes del tiempo y provoca un parto prematuro entonces en un prematuro siempre pensamos no habrá sido una infección que desencadenó el parto prematuro bajo peso al nacer porque el niño con bajo peso o residuo tiene inmunocompetencia disminuida y tiene riesgo de infección bueno los varones siempre somos premiados con las peores cosas bueno el único premio que tenemos es cuando nos casamos y encontramos a la mujer ideal pero generalmente tenemos riesgos por ser varones para enfermedades en cuanto al APGAR un niño con APGAR bajo a los 5 minutos ¿qué significa? niño delicado niño grave niño que requiere reanimación que requiere hospitalización y eso lo expone a infecciones gestaciones múltiples también porque generalmente el segundo niño nace con mayores riesgos que respecto al primero a ver factores de riesgo de infección neonatal de inicio tardío ¿quién se enferma con gérmenes del hospital? un niño hospitalizado por largo tiempo como un prematuro un niño que tiene bajo peso y requiere hospitalización no se le puede dar el alta el niño con invasiones como catéteres intravasculares invadido de buena fe porque le damos nutrición parenteral porque lo necesita pero la nutrición parenteral es un caldo de cultivo potencial para gérmenes si es que no tenemos medidas de bioseguridad plenas nutrición entérica ojo nutrición entérica con leche de fórmula no con leche materna con leche materna hay un factor protector niño intubado ventilado y niño con procedimientos invasivos que ya lo dijimos y pregunto a ustedes dexametasona se entiende que puede haber una inmunidad disminuida con corticoterapia pero bloqueadores H2 ¿cómo cuenta esto como riesgo de infección? antes usábamos ranitidina con facilidad niño que porque está en el peor ranitidina ranitida ranitida y de pronto se vio que había un incremento de riesgo de infecciones ¿por qué? ¿en qué? ¿cómo puede la ranitidina favorecer la infección? favorece ¿y cómo favorece? exactamente limita la barrera química que es protectora ¿no es cierto? esa cloride o disminución del pH es importante como barrera química para evitar invasión de gérmenes al disminuir el pH al aumentar el pH perdón con ranitidina favorece entonces que haya este o sea aumenta el pH porque disminuye la secreción gástrica ¿no? y eso favorece la proliferación de gérmenes o la invasión de gérmenes uso antibióticos de amplio espectro se entiende hospitalización prolongada se entiende y apiñamiento menor personal se entiende que todo puede causar riesgo de infección tardía que todo puede causar que todo puede causar la línea de gérmenes como barrera es la línea de gérmenes que se entiende